Señoras y señores, se acercará tomar asiento. Señoras y señores, buenos días. Con la presencia del señor Presidente de la República del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y el Presidente de la República del Ecuador, excelentísimo señor Lenín Moreno, se da inicio a la ceremonia de inauguración del Encuentro Presidencial y un décimo Gabinete Binacional de Ministros y Ministras Perú-Ecuador. Seguidamente, palabras del señor Presidente de la República del Perú, Pedro Pablo Kuczynski. A todos, bienvenidos, miembros del gobierno de Ecuador. Obviamente, bienvenido, Presidente Moreno. Bueno, esta es la décima primera reunión del Gabinete Binacional Perú-Ecuador y felicitamos que esto se empezó, pues, hace 11 años y ha seguido con energía y vida estos años. Aquí se han hecho muchas cosas, los gobiernos cambian, las cosas evolucionan, pero el espíritu de amistad, de esfuerzo sigue. Nosotros estamos en una esquina del mundo que está un poco distante de los mercados, pero ambos países compartimos muchas cosas muy importantes, entre ellas estar frente al Pacífico, una zona muy importante y que hoy es víctima del exceso de pesca industrial que viene de lejos. Estamos en los Andes y estamos en la Amazonía, de la cual usted, Presidente, es oriundo. Y yo me crié en Iquitos, o sea que también algo de amazónico tengo. Y yo creo que en ese espíritu es muy importante compartir estos espacios. A mí me preocupa mucho lo que está pasando en la Amazonía en general, no específicamente en el Ecuador o en el Perú, y es la deforestación y depredación que está ocurriendo, y en la cual Brasil había sido un líder de conservación del ambiente forestal tropical y en los últimos años parece como que ha retrocedido en eso. Y yo creo que es muy importante, como lo dijo la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador hace un rato, tenemos que aunar esfuerzos en eso. Hay una serie de otros temas que todos conocemos, que se han discutido en la agenda y que se van a ver ahora, sobre todo que tienen que ver con el desarrollo de cuencas, el desarrollo de nuevas rutas, de acceso al Amazonas, todo eso estamos totalmente de acuerdo y tenemos que ver cómo vamos a implementar eso. El Perú, como todos sabemos, ha tenido una historia en los últimos 25, 30 años algo movida y hemos pasado por periodos difíciles que se reflejan en el hecho de que tenemos un expresidente encarcelado y otro también. O sea que es una profesión peligrosa ser presidente. Por lo menos incertidumbre no hay. Y hay otro más que lo quieren meter adentro también. O sea que... Pero la economía está mejor, está mucho mejor, estamos a punto de un despegue económico yo creo que muy importante. Y para nosotros en el Perú, aparte del tema del crecimiento, de la inversión, el gran tema es la revolución social. ¿Qué quiere decir la revolución social? Es que todos los chicos tengan acceso a una buena educación, que haya igualdad de oportunidades para todos, hombres, mujeres, que haya agua potable y salud para todos, que es algo donde hemos sido deficientes, hemos mejorado bastante en salud, pero en el tema de saneamiento estamos atrasados. Y queremos también que las zonas más desfavorecidas, que son la sierra y la Amazonía, tengan mejores oportunidades. Esas son nuestras prioridades. No es un trabajo fácil, porque nosotros somos un gobierno con un ejecutivo que no ganó el Congreso, porque son dos elecciones separadas. y entonces tenemos que unificar el criterio en el país para poder trabajar exitosamente. Yo creo que mal que bien lo estamos logrando. Y pensamos también que América Latina tiene que tener una voz en el mundo. Tenemos una voz en el mundo, pero una voz que es escuchada muy de vez en cuando. Y queremos cambiar eso. Esas son mis palabras de bienvenida, presidente Moreno. Gracias. Y sean ustedes bienvenidos aquí, en Trujillo, donde estará el Papa en unas semanas. Trujillo es, dicen, la ciudad de la eterna primavera, aunque hacía bastante frío esta mañana. En fin, bienvenidos y tengamos una reunión productiva. Y muchas gracias, presidente, por haber venido aquí. Gracias. Gracias. A continuación, palabras del presidente de la República del Covador, excelentísimo señor Lenín Moreno Garcés. Muy gentil, presidente. Muchísimas gracias por acogernos en esta casa patria tuya, que también es la nuestra. A la final tenemos, como tú lo has manifestado, tantas y tantas cosas en común. Hermanos peruanos. Y cuando digo hermanos, no lo digo como palabras mayores, palabras menores. Es palabra mayor, lo somos verdaderamente. Hermanos ecuatorianos, compartimos tantas cosas en común. Pasado histórico común, música en común, intelectualidad en común, gastronomía en común, folclor en común, costumbres en común, raza en común. Tenemos tantos y tantos elementos que solamente una frontera que no es natural, sino hecha por el hombre, nos divide y nos separa. Por eso es que somos parte de un sistema en que los elementos que son interdependientes e interactuantes definitivamente señalan como futuro un destino común, una gran, poderosa, libre, patria entera latinoamericana. Y tenemos en común una Amazonía que hay que cuidar, que hay que preservar. Es la mayor cuenca hidrográfica del mundo y hay que mantenerla con cariño, con respeto, porque a la final es nuestro futuro, es el futuro de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Y si es que nosotros no nos preocupamos de mantenerla, pues con toda seguridad tendremos el mismo final que ella. A la final esperaremos en silencio y solos nuestra propia muerte. Estamos en Trujillo, la conocí hace unos 36 años tal vez y yo la recuerdo como la capital de la marinera, así se señalan los crujillanos, la capital de la marinera y eso es bastante, porque eso, la marinera es un baile y un canto que lleva mucha fuerza en el cuerpo y mucha fuerza en el alma y además como dice la ciudad de la eterna primavera, poco fría el día de hoy pero realmente es una ciudad de eterna primavera, porque hasta cuando hace frío, el frío es soportable completamente y a la final termina fortaleciendo los nervios y la voluntad. Perú, querido Perú, y cuando digo querido Perú me estoy refiriendo a un país que me enseñó a amar mi abuela, yo viví en la Amazonía ecuatoriana, mi abuela era originaria de acá de Lima, era hija de un peruano y una española y decidió irse a vivir a Iquitos en una hacienda que tenían y allí la conoció a mi abuela. Esta abuela era, nosotros llamamos tan buena gente que curaba a todos los habitantes de la población en la cual yo transcurría mi niñez y la querían tanto y estamos hablando de los tiempos posteriores a la guerra del 41 y la querían tanto a esta señora peruana extraña supuestamente la querían tanto que todos los 28 de julio y la fecha no estoy mal ¿verdad? 28 de julio todos los 28 de julio toda la población acudía a su casa y la engalanaba toda la casa la llenaba de flores blancas y rojas esa era mi abuela Otilia Martínez Saavedra y ella me enseñó a amar al Perú y con ella aprendí que Ricardo Palma era pasión era amor era miedo era costumbre era realismo mágico con ella aprendí que César Vallejo nos enseñó poéticamente la física cuántica cuando habla de recuerdos del futuro ¿ustedes recuerdan? el día moriré en París con aguacero un día del que ya tengo el recuerdo y cuando nos enseñaba que Dios también se enferma y que cuando Dios se enferma nacemos alguno que otro y vean César Vallejo el gran Mariátegui bueno para ese Chanique para ese tiempo daba sus primeros pinos intelectuales el Vargas Llosa por supuesto Vargas Llosa por supuesto y y a querer mucho la canción es de de los morochucos de los embajadores criollos recuerdo yo una canción que le fascinaba que era la rosa del pantano preciosísima y la gran chabuca granda quiere decir de la la chabuca granda que que enseñó que el amor no tiene que ser necesariamente el amor como nosotros lo interpretamos humanamente sino que puede ir bastante más allá el momento en que creó una canción tan bonita como el José Antonio José Antonio Lavalle que es ser maravilloso de principios del siglo pasado que rescató para el Perú la presencia lindísima de ese caballo que allá por los campos bere bere aprendía a despojarse de la arena que tenía mediante este paso tan extraño que da la casualidad que permite que el caballo no se bambolee tanto y que y que sirva tan eficientemente a esos traseros finos José Antonio Lavalle sin duda un ser maravilloso ojalá nuestra ministra nos cante ahora algo de la chabuca grande sí hemos hablado de tantas cosas el día de ayer y hoy con el presidente y su queridísima esposa una mujer de una solidaridad y de un cariño a esta patria en bastante y hemos hablado de cuestiones por supuesto económicas sociales políticas culturales que nos unen que siendo comunes pues tenemos que tratarla en común y me ha asombrado sobremanera la facilidad con la que nos hemos puesto de acuerdo en todos absolutamente todos los temas presidente muchísimas gracias a ti a todos los amigos ministros por esa apertura extraordinaria para solucionar los temas que nos son comunes de una forma fácil y fluida ya lo mencionó el presidente algunos temas que tocamos les comento que uno de los temas que más me apasiona es el tema de la conservación por supuesto hemos hablado de la iniciativa amazónica en la cual allende de todo criterio político prima ese espacio que debemos darnos cotidianamente para pensar en nuestra madre común que es la naturaleza nuestra pachamaba y hemos tocado pues el tema de las cuencas hidrográficas a las cuales hay que respetar hay que conservar el beneficio de la salud y del futuro del ser humano hemos hablado también y quedó algo pendiente del tema político en el Ecuador bueno en el Ecuador no tenemos presidentes presos pero no hemos perdido la esperanza les he comentado algo acerca de la consulta política que estamos en Ecuador nosotros hemos manifestado que acudiremos a la voluntad del pueblo ecuatoriano tantas y cuantas veces sea necesario para que para devolverle ese poder al al mandatario que realmente es el pueblo nosotros únicamente somos encargados del poder y tenemos la obligación de devolvérselo cuando él lo desee para manifestar libremente su opinión son algunas son siete preguntas el tema de los siete tal vez tenga algo de cabalístico son siete preguntas en las cuales además de las preguntas ecológicas que es la primera vez que al pueblo ecuatoriano se le pregunta acerca de temas ecológicos tienen también dos preguntas que son políticas la una es acerca de de que el consejo de participación ciudadana sea realmente un consejo de participación ciudadana desde su inicio que el pueblo lo elija ese consejo de participación ciudadana es el que designa las autoridades de control y creemos que la única forma que puede tener independencia en sus actividades en sus funciones es que el pueblo ecuatoriano sea quien lo elija el segundo punto es un punto bastante más controversial sin embargo lo he planteado por ser parte de una constitución que nosotros queremos mucho y la hemos llamado la constitución de Montecristi un poco para recordar es porque es hecha en un pueblito que se llama Montecristi y que seguramente el nombre está llamado a recordar a ese ser creado por Alejandro Dumas que jamás dejó de soñar con la libertad el mundo dantes era ¿no? dantes el mundo dantes el conde de Montecristi y ahí en Montecristi hicimos una constitución que el pueblo ecuatoriano la aprobó en la cual decía que el poder debe tener alternabilidad que la única forma de respetar la generación de liderazgos jóvenes es la alternabilidad recordemos la frase de Bolívar que decía que es peligroso permitir que una persona permanezca demasiado tiempo gobernándonos porque a la final él se acostumbra a mandar y el pueblo a ser mandado y esto genera autoritarismo genera distorsión de la democracia en forma particular creo que la reelección indefinida de un gobernante es una aberración es una aberración y no es más que una dictadura disfrazada de democracia porque a la final eso genera entornos mafiosos políticos en términos políticos en términos económicos en términos sociales en términos culturales y en términos electorales que termina siendo que se acostumbre él al poder y la gente a ser matada y que además creo que es poco menos que una grosería contra los liderazgos jóvenes que estamos tan atentos siempre de generar al derecho que tiene la juventud al derecho que tiene aquella gente que viene que viene detrás nuestro a reemplazarnos a reemplazarnos y archivarnos como decía el presidente Rafael Correa hace unos 6 o 7 años archivarnos por inútiles decía él archivarnos por inútiles y que sea la juventud quien nos reemplaza porque con respeto hay que considerar que también tienen derecho esos liderazgos políticos jóvenes a reemplazarnos y a ser parte de los gobiernos eso son básicamente las preguntas de la consulta siempre hay inquietud por parte de los periodistas principalmente a propósito no les saludo de verdad mil disculpas mil disculpas creo que es que los tuyos y los míos y los nuestros señores periodistas sabemos que esta es nuestra casa y también puedo decir bienvenidos a ustedes creo que eso es todo PPK y un abrazo cariñoso siempre cordial a los hermanos peruanos hermanos y amigos que lo son muchísimas gracias gobierno del perú trabajando para todos los peruanos y amigos y amigos y amigos